Argentina no se hubiera clasificado para el Mundial de Rusia. Saltan al terreno de juego. Desde aquí, desde luego, maravilloso terreno de juego del Metropolitano Atlético de Madrid. Y Fútbol Club Barcelona, mientras la gente en el Calderón Corea capela el clásico himno rojiblanco. Estaba llamando la atención de que aquí no hace falta ni siquiera hacer el karaoke, ¿no? Porque en ninguno de los marcadores electrónicos, en las distintas pantallas que hay en el estadio, se pone la letra del himno que evidentemente conocen perfectamente los aficionados del Atlético de Madrid. Y mientras la gente Corea capela el himno, se ve la alineación del Atlético de Madrid con Juan Franco Dín, Sábech y Felipe Luis en la línea defensiva junto a Llano Black en la portería. Un medio campo compuesto por Coque, Gabi, Sauli, Carrasco y una punta de ataque con Correa y con Antoine Griezmann. Sí, a espera de que pueda por fin ya jugar, que lo están deseando lógicamente Diego Costa. Eso todavía quedan algunos meses. Queda rato, ¿eh? Queda rato. Yo creo que Correa se está consolidando junto con Griezmann. La verdad es que Gameiro cuenta muy poquito. Está en el banquillo hoy, pero prácticamente está siendo inédito en la temporada. Y Vieto no está, con lo cual parecía claro que iba a jugar Correa hoy. Bueno, en el FC Barcelona ya hemos comentado la novedad de la incorporación de André Gómez en el medio campo. Mateo Laos era el árbitro del partido. Esos son sus asistentes. Ahí están ya los dos capitanes, Gabi y Andrés Iniesta. Hay una historia, ¿eh? Ahí detrás de cada espalda de cada uno de ellos, futbolísticamente hablando, más de una década en el Barcelona y en el Atlético de Madrid, Gabi y Andrés Iniesta. Y como decíamos, un Barcelona que tiene la novedad de la incorporación de André Gómez en el eje del centro del campo. Tiene a Ter Stegen en la portería. La defensa a la que viene siendo acostumbrada esta temporada, con Semedo en un costado y con Alba en el otro, con Piqué y un tití en el centro de la defensa. Lo que se puede decir la defensa de gala de este equipo. Un medio campo con Rakitic, con Iniesta y con Sergio Busquets. Y si maneja el 4-3-3 el chingurri Valverde, cuando tenga la pelota probablemente veamos algo así. Messi, Suárez y André Gómez en la punta de ataque. Yo no creo que vamos a ver esto. No, yo tampoco. Yo creo que vamos a ver dos arriba y ni siquiera dos arriba. Messi jugando donde quiera con Luis Suárez arriba. Más un 4-4-1-1, teniendo en cuenta que ese uno es Messi. Messi a lo suyo. Balón para Leo Messi, que intenta bajarle. ¿De qué manera? Lo ha hecho para André Gómez, que arranca desde la derecha peleando con Felipe Luis. Queda esa pelota en el área, la va a sacar Sávez, lo intenta por el costador. Le pasó el balón en realidad a Leo Messi. Intenta salir hacia atrás, lo hace en corto sobre Rakitic. Primer recorte espectacular ante Carrasco. Mete la pelota por dentro con mucho peligro, busca la pared. Felipe Luis sigue Leo Messi. ¡Y fuera! Primera conclusión. Abre la pelota para Rakitic, se despliega el Barça, entra en campo del Atlético de Madrid, viene con Semedo. Le va a perseguir Carrasco, toca el balón hacia atrás para André Gómez. Jugada de larga, combinación del Barcelona. El cambio hacia el lado izquierdo por parte de Leo Messi. Llega Jordi Alba, viene a aproximarse. Ahí Luis Suárez, el que se va con la pelota. Marchándose de todos es Andrés Iniesta. Al final chocó con la defensa, la puede recuperar. Andrés Iniesta busca el disparo. A las manos de O'Black. Bueno, solo llevamos tres minutos. Recibe nuevamente un tití, se va a apoyar atrás en Ter Stegen. Tres minutos y medio de partido, balón que cruza por delante de Gerard Piqué para llegar a Semedo. Semedo que entrega la pelota a Gerard Piqué. Busca arriba Leo Messi, anticipación ahora correcta. ¿Qué balón le acaba de poner Godina? Esportenidad para Correa. Se le echó encima un trailer. Un tití estuvo. Media vuelta, cortado otra vez. Un tití, dos fallos defensivos del Barça en la salida de balón. Que no ha aprovechado el conjunto rojiblanco. Oca hacia atrás la pelota. Otro más. La pelota vuelve a Correa. El balón para Griezmann. Griezmann dentro del área. ¡El disparo! Paradona una mano de Ter Stegen para echar la cornea. Saúl juega sobre Diego Godín. Abre Godín la pelota para Xavi. La pide Gabi, el capitán, en el círculo central. Para tocar la pelota. Reculando, caracoleando ahí en el centro. Juega el balón sobre Saúl que se incorpora arriba como le gusta. La pelota de Antoine Griezmann. Buscaba arriba Carrasco. El rechace vuelve a Griezmann. Griezmann con peligro. Lo va a romper línea. Se va persiguiendo. Le busqué. Tira un caño. Sigue Griezmann. ¡Der Stegen! Antes en la mano izquierda. Ahora el pie para sacar la acometida de Griezmann. De enorme calidad. Con caño incluido del francés. Pues eso. Se ha visto en el partido. Lo ha visto el capitán del Atlético. Por esa entrada anterior a Leo Messi. Entrega a Filipe Luis. El balón al círculo central. Saúl que quiere cambiar a la banda. Jordi Elba que no termina de animarse a la presión. Porque sabe que va a llegar ante Juanfran. Juanfran por delante de Iniesta. Entrega en corto. Viene Griezmann. La tiene Saúl. Por delante se está moviendo de espaldas a Ángel Correa. Antes de que llegue Rakitic. Envía la pelota para Filipe Luis. La deja correr. Carrasco es buena. El balón para Saúl. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Golazo del Atlético. Lo decía Kiko en la previa de Movistar partidazos. La llegada de Saúl. La verticalidad de Saúl. La llegada en la frontal del área perfecta. La maniobra de Carrasco la pone en el rincón abajo. Perfecta Saúl que consigue marcar para el Atlético de Madrid. Madrid abriendo el partido 20 de la primera mitad Atlético de Madrid. Es un gol superlativo. Es que el disparo es fantástico. Sale Piqué. Sale un pelín tarde para taparlo. Y es un gran disparo. La pone en el rincón, Michael. Es un disparo justo con la potencia exacta y la colocación exacta. No culpo a Piqué por haber llegado tarde. Pero estaba desesperado justo antes de que Piqué llegaba. Si hubiese salido antes Piqué, al mejor hubiese causado problemas por sus otras defensas. Barcelona cobra sus frutos una vez pasado como 70 minutos de un partido. Pero está costando mucho al FC Barcelona tener una ocasión. Y parece estar muy contento, Cholo Simeone, Atlético de Madrid, recibir ese tipo de posición con tal que no acaba finalizando una jugada. Cuando sale Ráquetes en la jugada del gol va a buscar la primera intentora con la... Saúl es cuando se genera. Si busca el centro el Barcelona. Un disparo para sorprender. Ahí va el envío. Segundo palo. Así a un jugador del Barcelona. ¿Crees que suele? Tocó al jugador del Barcelona. A esa cara. Desde la banda. Semedo. Lo hace para Ráquetes. Ráquetes entregándolo hacia la posición de un tití. Un tití que percute. Se va hacia la línea de medios. Abre la pelota sobre Jordi Alba. Que amaga con un pase. Por abajo para Andrés Iniesta. El disparo. Le quedó ahí. Después del control con la derecha. Metís. Leo Messi. Viene a recibir a campo propio. Ahí se va por el centro. Un recorte. Ha entregado la pelota para Andrés Iniesta. En la banda Jordi Alba. Se queda Leo Messi donde más peligroso es. Ahí va el disparo. Cerrado bien por la presencia del capitán Colchonero. Balón a la banda. Ráquetes la va a colgar. No. Busca por abajo. Caza Leo Messi. Aparece Andrés Iniesta. Balón interior. La media vuelta de Luis Suárez. Aguanta Savage. Mete el pase. Jordi Alba. El Barcelona. 40 minutos de partido. Gerard Piqué que se mete en la línea de medios. Símbolos y signos de que los propios jugadores del Barça ahí dentro sienten que hay que generar desequilibrio y no terminan de aparecer. Lo hace Gerard Piqué metiéndose en la línea de medios para generar superioridad. Se queda Sergio Busquets. Queda con la pelota Jordi Alba que entrega Andrés Iniesta. Viene por el centro Andrés. Va a buscar un paso interior. Madre mía. Qué pelota le había puesto a Andrés Gómez. El de siempre Iniesta. El único que está metiendo. Andrés Gómez debe de entrenar de fábula. Sí. Ahí va Andrés Gómez. Peleando con su par. Sí, porque de verdad no es por centrarnos en él, pero no se justifica que sea titular. Buen balón. Buen robo de balón de Andrés Gómez ahora sobre la salida de Carrasco que me parece de los menos entonados del Atlético. La pelota para Messi. Un recorte. Un tercero. Con el cuarto no pudo. Treinta y tres, casi medio. Ahí vemos como Leo Messi arrancó por el centro a pesar de la enorme cantidad de jugadores que estaban cerca de la pelota. Y terminó encontrándose en su camino a Godín que evitó que se presentara delante de la portería de Oblak. Una para Iván Raguitis. La pelota es para Carrasco. Ya se ha perdido la opción para la sorpresa. Carrasco que controla delante de Semedo y ha entrado el balón para Saúl. Juega Saúl. Saúl. No hay tiempo para más. Sí. No entiendo. Le va a sacar la tarjeta. Sí, le va a sacar la tarjeta. Le va a sacar la tarjeta amarilla a Iván Raguitis porque dejó seguir la jugada y evidentemente no había marcado más a tiempo que el 45. Estaba dejando que termine esa jugada. En las ayudas para que sean capaces de encontrar la portería de Oblak. El Atlético. Disman. Balón en corto. Al pico del área. La dejada es buena. Ahí va el disparo. Atrapó la pelota Ter Stegen. Retrasándose como en él es habitual a veces. Juega Correa. El contragolpe del Atlético. Dos atacantes. Tres defensores. Correa en velocidad. La va a ganar. Un poquito lenta esa pelota. Obligó a Correa. A un regate que no salió ante Gerard Piqué. Juega Correa. Viene Correa Coque. Juega Coque atrás sobre el capitán Gabi. Se da un respiro al Atlético. Gabi entrega para Saul. Necesita en algún momento el Atlético respirar un poquito con el balón. Con la pelota Gabi. En corto. Buscando a Coque. Atención al desmarque de Griezmann. Es buena. La pelota para Griezmann. Que engancha un zapatazo tremendo. Mira que era difícil. Si le entra eso ya. Mira que era. Desatascar el partido. El Atlético. Tira un caño ahí. Saul que no sale. Se lleva la pelota Griezmann. Anticipa Jordi Alba. Atención sobre la salida del balón en el Barça. Es más fuerte. En la frontal Luis Suárez. Va a disparar. Oblag. El rechace sigue siendo para el Barça. Marcado. Se prepara Leo. Ahí va Leo Messi. Golpea. Oblag. La saca el palo. No sé si se ha llegado Tolgaro. Black. Parece que no. Que directamente se marcha la pelota. El palo. Sac. Por delante de Rakitic para Semedo. Juega Semedo en corto hacia Gerard Piqué. Fíjense dónde están los centrales del Barcelona. A la altura del campo del Atlético de Madrid. En el que se encuentran Jordi Alba. Juega Jordi Alba para Sergio Busquets. Este para Andrés Iniesta. Y Iniesta que intenta encontrar un espacio donde no lo hay. Toca Xavi. Dice el Barça que con la mano Xavi dice que no. El balón es para Diego Godín. Que se va al suelo intentando provocar una falta. El colegiado la concede. Y hace el gesto de que tiene el brazo pegado al cuerpo. Que tiene el brazo pegado. Yo no pito penalti. Pero tampoco hubiese pitao falta a Godín. A favor de Godín ahora. Bueno pues Andrés Iniesta. El capitán es uno de los que abandona el terreno de juego. Deja el brazalete a Leo Messi. Tenemos que recordar evidentemente que también salía de unas semanas de inactividad. O por esa... Griezmann la toca rápido. Coque. No creo que le han hecho una obstrucción clara a Griezmann. Que el colegiado no ha visto. Probablemente porque le pilló de espaldas. Se la hizo a Sergio Busquets. La pelota para Andrés Gómez. Andrés Gómez que va a buscar un centro al otro costado. Ha tocado peinando ligeramente el balón. Felipe Luis le va a encarar a Gerard de Ulofeo. Juega la pelota para Rakit. Y Rakit dispara a Sergio Busquets. Se anima con el disparo. No se anima. Mete un buen balón por dentro. La deja Luis Suárez para Messi. Intentaba pasársela por debajo de las piernas. Reaccionó. Busquets. Ahí juega el balón rápido para Rakit. Atención a Leo Messi. Messi que encara. Puerta para Rakit. Es la frontal. El balón rechazado para Messi. ¡Fuera! Pega Andrés Gómez. Devuelve para Jordi Alba. Delante de Icoque. Balón para Untiti. Untiti para Gerard Piqué. Piqué entrando a la zona de medios del Atlético de Madrid. Recula al Atlético. Le sale el paso a Gabi. Balón para Andrés Gómez. Puede incluso buscar el disparo. Lo intenta desde ahí. ¡Arriba! Saque de puerta. Dentro de su propio área. Va a golpear la pelota. Leo Messi. Golpea a Leo Messi. Balón al segundo. Palo. Se eleva Tomás. Intenta despejar. Y lo hace Godín. El rechazo es para el Barcelona. Que va a poner el último cambio enseguida en el terreno de juego. Para el último cuarto de hora. Leo Messi jugando para Andrés Gómez. Este mete una buena pelota para Untiti. Que no se ha visto en otra por ahí. Y como no sabía muy bien. Se quita el balón de encima casi. Que quería. Entrega para Deulofeo. Se queda con tres el Barça prácticamente en defensa. Porque Jordi Alba es un atacante más. Viene con una bala por el costado. Gerard Deulofeo. Que balón le acaba de meter a Luis Suárez. O'Black hace una extraordinaria intervención. Pero esto es Luis Suárez puro esencial. Habitual. Eso es lo que probablemente piensa Diego Pablo Simeone. La pelota para André Gómez. André Gómez jugando con Sergio Busquets. Entrega para Sergi. Roberto tiene el carril abierto. La va a colgar. Segundo palo. Luis Suárez. Gol. Del Barcelona. Luis Suárez acaba de empatar el partido. Minuto 81 de encuentro. El pistolero vuelve a la ciudad. Metió el pase Sergi Roberto. Y Luis Suárez picando la perfecta para dejarla imposible para Jano Black. Acaba de empatar el partido. Pues ya recibe los tres. Sí. Otro gol muy de suyo. Muy de depredador de área. El remate abajo. Sí. Y hace bien. Es un balón bueno ahí de Sergi Roberto. Le pega el bote. El remate abajo del bote ya para Black. No, no, es perfecto. Se desmarca perfecto. Xavi va al cruce en corto porque aparece Paulinho. Juanfran no llega. Juanfran no llega de todo. Claro. La presencia de Paulinho hace que Xavi dé un par de pasos más hacia su izquierda porque todo el mundo sabe de la peligrosidad de Paulinho en sus llegadas. Se va Gaby. Gaby, sí, se va en el tercer gol del Atlético de Madrid. Entra Fernando Torres. Ahora, este resultado está descomunal para el Barça. Sí, sí, porque el partido lo tenía perdido y no veía cómo podía. Con la pelota el Atlético mete un balón para Juanfran. Juanfran que no va a llegar, se la saca Sergio Busquets. El balón para la contra del Barcelona. Luis Suárez abriendo el balón para Gerard de Eulofeo. Felipe Luis que recula en el otro lado de André Gómez. Viene por el centro Luis Suárez. El balón para André Gómez con todo el espacio del mundo. André Gómez buscando el centro. No llegó Luis Suárez por un número de calzado en su bota. Para el Atlético de Madrid de Godín. Godín la juega para Griezmann. Siempre descargando. Ahí entrega la pelota, pero está muy rápido Sergi. Roberto ha entregado para Eulofeo. Eulofeo que da la vuelta. Griezmann que ayuda. La va a poner en el área. Ha sacado la pelota para Leomés. Y se le echan encima. Recorta sobre Coque. Le sale Tomás. Entregó la pelota para Luis Suárez. Recorta Luis Suárez. Disparo. Arriba del uruguayo. Saque de portería. Por debajo lo va a intentar. Ha parado. Llano Blas que no se movió. Termina el partido. Reparto de puntos. Seguirá la distancia ante Atlético y Barcelona. Los primeros puntos que pierde el Barça en el campeonato. El Real Madrid consigue recortar evidentemente en esta jornada y los que han ganado. Porque el Barça y Atlético de Madrid se han repartido los puntos en un partido duro de verdad. Disputado de verdad. Y en el que el físico ha terminado teniendo un papel protagonista. Yo creo que es un buen punto para el FC Barcelona. Había un momento cuando se veía que el Real Madrid estaba defendiendo bien. Y es cierto que entró ese cansancio en lo que íbamos comentando a lo largo de la primera mitad. Pero el Atlético de Madrid acabó pidiéndolo ahora. Por lo tanto, yo creo que tampoco están tan a disgusto con un punto. Y desde luego el FC Barcelona tampoco. Sí, yo creo que el Atlético lo ha visto cerca. Porque estaba muy cerquita de la victoria. El Barça no le creaba tanto peligro. Pero al final, si analizas el partido completo, creo que los dos pueden estar contentos. El Barça porque el partido lo tenía casi perdido. Y no veía cómo. Y al final, no pierden un campo. Y al final, no pierden un campo.